Me acuerdo Merdo de un día Cuando estaba trabajando Sando por la calle Sando por la calle Sando por la calle Me escuchaba su flamengo La música me entregaba Por la mujer de fuego Quiero Dar los viernes Amor con flamenco Te quiero dar los viernes Amor con flamenco Te quiero dar los viernes Te quiero dar los viernes Amor con flamenco Amor con flamenco Amor con flamenco El amor llega sin preguntar Y un conocimiento Te conozco mucho tiempo Sueño de ti Para mi eres Un arroz Que no se marchita Quiero tener un lugar En tu corazón Ardiente Te quiero dar Los viernes Te quiero dar los viernes Te quiero dar los viernes Amor, cómprame 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 Gracias por ver el video.